La polémica en el mundo del boxeo sigue en aumento, esta vez con Juan Manuel Márquez lanzando duras críticas hacia Saúl Canelo Álvarez por su postura ante un posible enfrentamiento con David Benavides. Márquez, reconocido como una leyenda del boxeo mexicano, expresó su decepción por las condiciones que Álvarez ha puesto para aceptar el combate, considerando que casi equivale a decir que no quiere pelear. El tema central de la controversia gira en torno a la exigencia de Álvarez de recibir una cantidad exorbitante, alrededor de 200 millones de dólares, para enfrentarse a Benavides. Según Márquez, esta es una táctica para evitar el combate sin rechazarlo abiertamente. Considera que es una forma fácil de excusarse y culpar a los promotores y a otras personas involucradas en la negociación. Sin embargo, Márquez reconoce que Álvarez tiene derecho a defender sus intereses, especialmente en lo que respecta a las condiciones del combate, como la rehidratación. Destaca que el peso es un aspecto crucial en el boxeo y que es importante que se cumpla con las regulaciones establecidas. En este sentido, hace referencia a las cláusulas de rehidratación que Álvarez ha utilizado en sus peleas para asegurarse de que ambos contendientes estén en igualdad de condiciones. Por otro lado, David Benavides, el potencial oponente de Álvarez, no tardó en responder a las condiciones planteadas por el Canelo. A través de sus redes sociales, Benavides cuestionó la solicitud de una cantidad tan alta de dinero para pelear con alguien a quien considera que no vale nada. Además, lanzó una provocación al insinuar que Álvarez carece de valentía al exigir una cantidad desorbitada para aceptar el enfrentamiento. La respuesta de Benavides refleja la frustración y el deseo de enfrentarse a Álvarez en el ring para demostrar su valía como boxeador. Con un récord invicto y defendiendo su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Benavides está ansioso por enfrentarse a Álvarez y desafiar su supremacía en la categoría. Por su parte, Álvarez se prepara para enfrentar a Jaime Munguía, otro contendiente que busca destronarlo y poner a prueba su habilidad en el cuadrilátero.